Bueno, estamos hablando hoy desde muy temprano sobre la desigualdad educativa, sobre cómo los factores económicos sociales influyen en la calidad de la educación de los chicos. Y es alarmante, ¿no? La gran diferencia que hay en aquellos que tienen posibilidades y aquellos que no tienen posibilidades, y es como decíamos hace un rato con el profesor Ventura, este tema tiene que ver con el futuro de nuestros pibes, ¿no? Vamos a saludar a Cecilia Drogué, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, que hace este estudio, ¿no? ¿Cómo le va, profesora? Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe, somos Buen Día. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, este estudio hecho por la universidad, que son datos tremendos, verdaderamente, ¿durante cuánto tiempo lo hicieron y en qué sectores? Este estudio lo armamos, o sea, creemos este indicador junto con Eugenio Orliki y lo armamos para, hicimos la aplicación del indicador a la cohorte, o sea, es decir, a todos los estudiantes de Argentina que arrancaron primer grado en 2011 y terminaron su escolaridad en 2022. Y ahí miramos, con diferentes pruebas, quiénes alcanzaban conocimientos mínimos entre los más aventajados y entre los menos aventajados, y cómo eso iba cambiando a lo largo de su escolaridad. En 11 años, a lo largo de 11 años el estudio, entonces. De los 12 años, de primer grado a último año de la secundaria. O sea, tenemos datos, el primer relevamiento es cuando están en tercer grado, ¿no? Si ahí encontraron, cuando llegaron al primer relevamiento. Para el caso de lengua, encontramos que aproximadamente el 70% de los más aventajados logran conocimientos mínimos en tercer grado, entre los menos aventajados el 50%, y para el caso de matemática es similar, estamos hablando del 72% y 49%. Lo que llama la atención es las diferentes trayectorias en lengua y en matemática. O sea, en lengua, los más aventajados mantienen ese 70%, entre el 20% de jóvenes de mayores ingresos en la Argentina, siempre mantienen 7 de cada 10, alcanzan los conocimientos mínimos. En cambio, entre los menos aventajados, ese porcentaje cae, dijimos, de 49, llega a 43%, y nosotros hicimos algo que es la corrección del indicador por los jóvenes que abandonaron la escuela. Gracias a Dios, en el último tiempo, se redujo la cantidad de jóvenes que abandonaron la escuela, pero todavía es un número importante. Y esto lo que nos va a permitir es después construir este indicador y ver para atrás cómo fue en los últimos años, ¿no? Nosotros acá hicimos esta aplicación a este cohorte para ver cómo a lo largo de la vida de estos jóvenes se ampliaba. Y en el caso de matemática... Sí, ahí quería preguntarte. ¿Qué pasa con matemáticas? ¿Cuál es el gran problema? Y en matemática vemos que ni siquiera los jóvenes que están en mejor situación están en una buena situación. Eso es un poco lo que nosotras queremos resaltar o prender las alarmas que entre los que mejor les va, casi uno de cada tres solo logra los conocimientos mismos. Si los sectores más aventajados económicamente, ni siquiera ahí, están en buena situación de aprendizaje en matemática, hay una alternativa. ¿O es malo el programa, los programas son muy atrasados, o la enseñanza es mala? Bueno, nosotros un poco lo que queremos mostrar es que no solo hay una brecha muy grande, que en matemática es todavía más grande que en el caso de lengua, sino que además hay una caída, o sea, en tercer grado casi siete de cada diez alcanzan estos conocimientos, y en último año es menos de cuatro de cada diez, entre los más aventajados. Y esto entre los menos aventajados pasa de 50% a 7%, y si corregimos para abandono, a 5%. Quiere decir que entre los más vulnerables, uno de cada veinte tiene conocimientos mínimos. Y hablamos de conocimientos mínimos, es conocimiento mínimo para desenvolverse en la vida, no es un conocimiento mínimo muy elevado. ¿Señía? Estamos, sí. No, digamos, el tema de la diferencia, los más aventajados y los menos aventajados, ¿a qué le argumentan ustedes? Digamos, ¿por qué hay más aventajados y menos aventajados? ¿Porque tienen más plata? ¿Porque van a otras escuelas? Nosotros armamos el indicador, nosotros quisimos como visibilizar entre los que mejor situación están y los que peor están. Y normalmente está muy ligada la situación económica con los aprendizajes. Entonces, nosotros en estas pruebas utilizamos las pruebas aprender, pero también para tercer grado utilizamos las pruebas CERCE. Si bien no tienen una medida de ingresos, sí tienen una medida de nivel socioeconómico que se construye con variables culturales, con años de educación de los padres, o sea, con bienes en el hogar. O sea, que da una idea de quiénes son los jóvenes que tienen más capacidad económica y cultural. ¿Y hay mucha diferencia entre escuela estatal y escuela privada? Normalmente, o sea, en este indicador nosotros estamos tomando todos los jóvenes de Argentina, o sea, no solo los de escuela pública, la escuela privada. Normalmente sí, los jóvenes de mayor nivel de ingreso en general tienen una mayor participación en la escuela privada. Y igual es llamativo, porque en el 20% de menores ingresos también hay bastante proporción de... O sea, hay una participación de jóvenes en la escuela privada. No es que no hay. Hay a lo largo de toda la distribución de ingresos participación en la escuela privada. Mucho más alta en los niveles más... Ahora, el gran problema, Cecilia, ¿está en la primaria o en la secundaria? Acá lo que nosotros vemos, nosotros mostramos para tercer grado, sexto grado, y después sexto grado de secundaria. Donde realmente se ven enormes diferencias para que tenía salas secundarias. ¿Claro? Sí. Pero porque la diferencia la hiciste en la primaria. Claro. Tomaron tal... Porque vos cuando decías los niveles de primaria, en el caso de los más aventajados, eran cuatro de cada diez que tenían buen nivel. Te presté atención a ese número, cuatro de cada diez. Entre los menos... Claro, en secundaria ya está, la diferencia ya está hecha. Claro, como que vienen de base, pero y en la secundaria se terminan de marcar las diferencias. Se termina de separar, claro. Terminan de separar. Eso es un poco como algo que ya viene de entrada, en vez de achicarse, se sigue agrandando. Ahora, y el tema se agrava después en la universidad, porque estos chicos, ¿cómo están preparados para la universidad? No entran. Bueno, ese es un tema que también con Eugenia Orliki venimos analizando, y es el tema de las expectativas versus la realidad. Hicimos todo un estudio. Muchos de estos jóvenes tienen expectativas de hacer una carrera universitaria y terminan abandonando en el primer año, pero por falta de preparación. Qué barba, qué barba. O sea, como que consiguen el título de secundaria, pero no los conocimientos que les permitan... Bueno, de hecho, para entrar a ciertas secundarias de la ciudad, el Nacional Buenos Aires, el PL, el AORT, tenés que hacer un curso de un año, dos años, dependiendo de los chicos. ¿Cómo puede ser? Un chico que viene escolarizado y de niveles medio, medio, alto, tiene que hacer un curso de dos años o un año, depende, para entrar a una secundaria. Es una verdad. Bueno, digamos... Así que para... Eso habla... El panorama es muy malo, teniendo en cuenta que el 60% de nuestros pibes son pobres, ¿no? Según los últimos datos. El 60%, el 66% de los chicos son pobres. O sea, viven en un medio donde su futuro no va a ser ir a la universidad. Apenas pueden... Si no comieron, Apenas, claro. Lo vas a pedir. Y que no come, va a salir a trabajar para buscar trabajo. Cecilia, ¿ustedes pudieran inferir a partir del estudio que tiene relación con la pregunta del APE? ¿Pueden inferir a partir del estudio cuáles son los factores que más pesan? Es decir, métodos de enseñanza que no rindieron en Argentina y que se siguen aplicando, falta de disciplina, la situación económica. ¿Cuáles son los factores que más pesan? Es lo que también está preguntando el APE, pero... Queremos si podías especificarlo. Sinceramente, es un estudio que excede... Lo que nosotros intentamos con esto es hacerlo visible, es posible visibilizar y mostrar específicamente en qué áreas es más urgente, nos parece, tomar medidas, como por ejemplo en la enseñanza de las matemáticas. Hay diferentes factores que se van sumando, ¿no es cierto?, al tipo de enseñanza, pero es claramente algo multicausal, como ustedes mencionaron, la situación económica es... y incide en la educación. Ahora vemos que no es solo eso, porque inclusive entre los más privilegiados de Argentina también hay inconvenientes con la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, levantar un poquito y... prender alarmas y... Hay como varios métodos, Cecilia, dando vueltas para enseñar matemática. No es como cuando nosotros éramos chicos, que era uno solo. Ahora está el método francés, el otro método, depende. Es como, no sé, depende de cada... Algo que nos parece esperanzador y que creemos que, bueno, que este indicador como que de alguna manera permite hacer como un seguimiento más cercano es este plan de alfabetización que se está haciendo, porque no solo, o sea, en lengua estamos mejor que en matemática, pero también hay dificultades y niños que no comprenden textos y demás, y este indicador que se van a hacer las pruebas a aprender, si los quiere, en tercer y cuarto grado, nos va a permitir hacer como ese seguimiento más al día de cómo vienen aprendiendo los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, y poder ver los progresos de estas posibles políticas y estas intervenciones, a ver si es el método, o sea, empezar a intentar ver qué sería lo más efectivo para que los estudiantes puedan aprender. Cecilia, te mandamos un saludo enorme. Feliz día. Feliz día, claro. Exactamente. Muchísimas gracias, gracias por este espacio y bueno, y ojalá la educación pueda dar mejores oportunidades a todos. Exactamente. Es el objetivo del informe. Es la base de todos. Es la base, exactamente, es el progreso. Gracias, Cecilia Drogue, el profesor Eduardo.